Diversidad de criterios, opiniones encontradas y variedad de intervenciones se producen por estos días en la provincia de Granma como parte de las reuniones que tienen lugar en las comunidades sobre el proyecto del Código de las Familias. Temas como la gestación solidaria, el matrimonio entre dos personas, la educación de los menores, el orden de los apellidos que dan los padres al nacer y otros tópicos forman parte de los contenidos que de forma democrática se exponen en espacios públicos. O sea, se basa nombre y apellido, esos nombres y apellidos tienen un código, ¿no verdad? ¿Me entienden? Bueno, también pasan los años, los años, los años. Se aprueba ese código, ese artículo. Pasan 20 años. Yo tengo esos 20 años y quiero saber lo que pasó en mi familia atrás. ¿Cómo yo puedo saberlo? Si me cambiaron los apellidos. Desde que ya uno dice, ay, estoy embarazada y tiene ese bichito dentro de uno, ese bebé, a ver, entregar esa carne de tu carne a otra persona, a ver, es un poco desde el punto de vista afectivo, puede crear, digamos, conflictos. Y si después se arrepiente a la hora de tener esa afectividad con esa criatura y no quiere dar la adopción. Nuestra generación está de acuerdo con lo que se está planteando en el nuevo código de la familia. Pero hemos preparado ese código, estamos preparados para llevarlo al sistema educacional para que las generaciones que nos siguen lo acepten como lo vamos a aceptar nosotros. Hemos estado vinculando también, no solo a los juristas, a este proceso de consulta del proyecto del Código de la Familia, sino también que hemos previsto vincularlos también a las escuelas. Fíjese, que ya se inició de hecho, ya se han hecho varias presentaciones, de modo general, de las cuestiones esenciales para que nuestros educandos también vayan conociendo lo que está incluido en ese código, por supuesto, porque también se le van a reconocer todos sus derechos y los deberes que también tienen para con la familia. Nuestros niños se van a ir adaptando a estos cambios y transformaciones que van a venir sucediendo en nuestro país. Es decir, nosotros como padres tenemos que jugar un papel fundamental, además de la escuela. A veces le dejamos un poquito más esto a la escuela. No, nosotros. Nosotros tenemos que jugar un papel fundamental desde la casa. Cuando veíamos dos personas en el mismo sexo, las discriminábamos. Bueno, hoy tienen que ser parte de la sociedad, todo con su conducta, todo con su respeto. Que todos podamos participar y podamos dar nuestras opiniones, nuestros criterios. Es el valor y la fortaleza que tiene nuestra revolución. El llamado Código de los Afectos ha sido reconocido por los granmenses como un texto abarcador, moderno, que refiere a la realidad socio-familiar cubana de hoy, a pesar de viejos estereotipos. No me imaginaba que esto podía valorarse, podía ponerse, tenerse en cuenta en este código. Y realmente creo, como dije, lo repito, que recoge todas o casi todas las problemáticas de la familia cubana. En Granma se desarrolla de forma favorable al decir de las autoridades electorales a cargo de la organización del proceso, completamente participativo, que debe concluir cuando finalmente se apruebe en el Parlamento cubano. Lisette Márquez, en directo.